Confirmo la noticia, nuestro programa fue cancelado. Las razones que se nos dieron fueron las siguientes. Que uno, que habían analizado las estructuras, yo tengo guardadas las comunicaciones que se nos dieron. Y que dos, que la parrilla, o sea lo que el programa tiene el domingo en ese horario, estaba funcionando bien, o sea Cuatro Caminos, el programa de los fantasmas ese, y no sé cuáles son los otros dos, que les estaba funcionando bien en rating, y como esos programas venían de antes que el nuestro, pues que no les podían hacer la margarita. Y que hemos dicho que ellos iban primero. Hay una serie de especulaciones y rumores alrededor de que si el programa fue cerrado, que porque el presidente del Congreso llamó aquí a presionar, bueno, En cuanto al señor presidente del Congreso se llamó Luis Orizcaro, yo no he cruzado ninguna palabra con los directivos, o sea, es que es más, yo a los directivos no les he dicho ni qué temas estoy haciendo. Si ellos se enteraron por otro lado, si el señor Orizcaro llamó aquí, si eso es cierto o falso, es algo de lo que yo no tengo pruebas. Y como periodista no puedo hablar de lo que no tenga pruebas. Gracias. 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 Gracias.